Escuchas la radio católica de Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Cuando los discípulos regresaron de Mabús, llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Ellos desconcertados y llenos de temor creían ver un fantasma, pero Él les dijo, no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse, un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado, Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se habría de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. La necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados, ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la proclamación del Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Se pueden sentar. Queridos hermanos, en el tercer domingo del tiempo de Pascua, entre las lecturas que la Iglesia nos regala, está el Salmo 4. Consideramos que la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Y sin embargo, los salmos son los textos de la Biblia que podríamos decir que no son palabra de Dios, porque son palabra que el ser humano dirige a Dios, son oraciones. En el resto de las Sagradas Escrituras, Dios habla al ser humano, al hombre y a la mujer. En los salmos, el ser humano le habla a Dios a través de su oración. Y el Salmo 4 refleja la oración de una persona de fe a Dios. Comienza diciendo el Salmo, Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mi angustia, apiédate y escucha a mi oración. El que está orando en el Salmo 4 pone a Dios como defensor de su causa. Dios es el defensor de las causas. ¿De qué causas? De las causas del pueblo pobre, maltratado y oprimido. Dios defiende su causa en primer lugar porque en las Sagradas Escrituras es su creador. A través del libro del Génesis vemos que le creó con amor. En el libro del Éxodo vemos cómo Dios defiende la causa de un pueblo que está esclavizado, que no tiene libertad en medio del imperio egipcio. A lo largo del libro del Éxodo vemos cómo Dios defiende la causa de un pueblo que es migrante, que no tiene tierra propia, que va caminando por el desierto, que no tiene un techo bajo el cual descansar, no tiene ninguna propiedad. A ese pueblo le defiende y le da una tierra donde pueda construir su hogar, donde pueda cultivar sus olivos, cultivar su propia viga y cosechar su propio vino. A ese pueblo Dios le defiende enviando a los profetas para que los huérfanos y las viudas no sufran el maltrato del poderoso. Y al final es el defensor del pobre y del marginado en la misma persona de Jesús de Nazaret. Se convierte en su defensor cuando él nace en un corral haciéndose indigente. Defiende al indigente, al que no tiene techo, porque el pueblo de Belén cerró su corazón a la necesidad de aquella familia de peregrinos que venía de Nazaret. Se convierte en defensor del campesino porque él se hace uno más, un artesano, un carpintero, alguien que conoció la rudeza del trabajo, el rigor del sol, la necesidad. Dios es el defensor del pobre Jesús de Nazaret y sobre todo del marginado moralmente, como lo es la prostituta, el publicano, en general, el pecador. Dios le defiende, le devuelve la dignidad. Entonces, el texto introduce con una lamentación que no tiene que ver con la lamentación conocida dentro del ámbito religioso. Siempre dentro de nuestra dimensión religiosa tenemos una lamentación negativa de la realidad que nos rodea. Nos quejamos porque esto está mal, porque parece que el mundo se está cayendo a pedazos, que todo es pecado, que los jóvenes cada día están peor, que esto no mejora, sino que retrocede. Siempre solemos quejarnos y lamentarnos de la realidad. Pero la lamentación que introduce el salmo es totalmente distinta a una lamentación negativa porque hace referencia a una causa. Y en general, en las sagradas escrituras, la causa siempre es la de los profetas, que anuncian que Dios está con el pobre y le defienden, y denuncian al poderoso que le maltrata, que le margina, y a todo aquel que se hace partidario de ese sistema que le hace daño. El salmista está presentando una realidad de oración donde se asume un proceso de vida activa en favor del pobre, en favor del necesitado, en favor del pecador. Estando en la universidad, uno de los sacerdotes que me daba clase comentaba que siendo un jovencito en el seminario menor, hizo una travesura y dice que el castigo que se le impuso, la sanción que se le impuso, fue traducir algunas homilías del siglo XVIII del latín a su lengua natal. Y le llamó la atención que todas las homilías decían, estamos en crisis. Ese parece ser el lenguaje de muchos, estamos en crisis. Es verdad, hoy estamos en crisis. Pero si vamos a otro país, parece ser que la reflexión se orienta hacia lo mismo, estamos en crisis, estamos en crisis, estamos en crisis. Pero en cambio, la lamentación del profeta es porque asumió una causa y es perseguido. Es porque frente al que maltrata al inocente, él defiende la justicia. Es porque frente al corrupto, él no acepta la corrupción. Es porque frente a la mentira, siempre va a defender y va a decir la verdad. Entonces, es una lamentación porque sufre la persecución y las consecuencias de su compromiso, de su opción fundamental. Porque asume una opción profética. Jesús de Nazaret, el salmista y todos los profetas y hombres de fe de las sagradas escrituras, no hacen una lamentación que mira con desprecio y por encima del hombro aquel que está sufriendo por las consecuencias del pecado y todo aquel que es marginado. Los religiosos generalmente suelen ver que el mundo está marcado por el pecado y le dan la espalda, le dan la espalda. Jesús de Nazaret vio que el mundo estaba marcado por el pecado y dio su vida por él en la cruz, optó por él. Luego continuó el salmista diciendo, admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo y siempre que lo invoco me ha escuchado. Por eso en él confío, el profeta que ha asumido la defensa de la fe y que ha asumido el desafío de anunciar el reino de Dios en medio de la injusticia, en medio de la mentira, en medio de la violencia y en medio de la corrupción, tiene la certeza por experiencia propia de que Dios nunca le abandona, que Dios es bondad, que siempre escucha y en él se puede confiar. Por eso al final termina diciendo, en paz Señor me acuesto y duermo en paz, pues solo tú Señor eres mi tranquilidad. Y esta es la consecuencia de toda persona que tiene una auténtica espiritualidad, de todo hombre, de toda mujer de fe, el que tiene paz. El hecho de llevar una vida correcta moralmente no garantiza que se tiene una experiencia de Dios. El hecho incluso de llevar una vocación o un matrimonio correcto no garantiza que esa vocación o ese matrimonio está en comunión con Dios. Porque el llevar una vida correcta corresponde a satisfacer las expectativas que la sociedad espera de una persona en el rol que desempeña, como sacerdote, como esposo, como padre, como hijo. En cambio, cuando hay una comunión con Dios, la persona siempre experimenta alegría, tiene ojos limpios y transmite esa paz a los demás. Una persona de mucha oración, correcta, que lleva una vida intachable, pero que está marcada por la amargura, y eso suele verse muchas veces cuando uno va a colocar la unción de los enfermos, hay muchas personas que incluso tienen terror a estar en la presencia de Dios, y están amargados, y son unas de nervios, asustados, ahí es difícil dar testimonio de que se está en comunión con Dios, porque no hay paz. Entonces, la vida correcta que se llevó, simplemente sirvió para corresponder las expectativas que los demás tenían de mí, y dijeran, este sí es un buen hombre, esta sí es una buena mujer. Pero no correspondió a la motivación de que el Espíritu de Dios residía en el corazón de esa persona. El salmista tiene el Espíritu de Dios, por eso tiene paz, y la paz aquí no hace referencia a la ausencia de conflicto, porque el salmista al principio se está lamentando, es decir, es perseguido. No quiere decir que no hay conflicto, se enfrenta al conflicto, pero tiene paz con su conciencia. Conciencia sabe que ha asumido una causa con la cual es coherente, una causa que defiende, y en la cual se encuentra siempre la presencia y el anuncio del reino de Dios. Y no opta por un discurso o una prédica moralizante que condena, que se lamenta de que este mundo está hecho un desastre, sino que opta por trabajar creando paz donde hay violencia, compartiendo los alimentos donde hay hambre, dando amor donde hay frialdad, abandono y desamor. El salmista es un hombre que ora y presenta a Dios su angustia con la confianza de que él no le abandona y por eso experimenta la auténtica paz que le lleva a dormir y estar alegre, porque aunque hay problemas en su entorno, su corazón sabe que él está con Dios y que Dios está con él. Que así sea, queridos hermanos. Amén.